...de presentar lo que va a ser el inicio de la campaña para reducir lo que tiene que ver con los excrementos caninos en la vía pública de nuestra ciudad. Indicar en primer lugar, luego ya le daré la palabra al concejal con el fin de que explique más ampliamente los planteamientos y las medidas que vamos a poner en marcha respecto a esta campaña. Es decir que en este momento, imagino que todos lo habrán podido seguir, el problema que hay en las ciudades en términos generales respecto a los excrementos caninos en la vía pública. Este es un tema que en este momento está en el debate en la mayor parte de las ciudades españolas y que hemos entendido que también es el momento de hacer una nueva, y digo nueva porque ya en algunas ocasiones hemos realizado algún tipo de campaña de estas características y además también tengo que indicar que luego se darán también los datos de las actuaciones que hemos llevado en estas etapas anteriores. Pero era el momento de iniciar una nueva campaña por los problemas que anteriormente le estaban comentando y que es una demanda importante por parte también de los vecinos y de las vecinas de nuestra ciudad. Es verdad que en los últimos años hemos avanzado considerablemente en generar una pedagogía activa de cara a los propietarios de los perros en nuestra ciudad, pero con muchas de las medidas que habíamos puesto en marcha, incluida hace ya años también lo que era la participación de la policía local a través de agentes de paisano, con lo que fue la aprobación hace ya años también de la ordenanza municipal, ordenanza que pretendemos en este momento actualizar y que próximamente estaremos planteando esa modificación para llevarla posteriormente al pleno del ayuntamiento e indicar que consideramos o estimamos que en Fonabrada puede haber en torno a unos 12.000 perros. No todos están censados, es un número muy reducido el que está censado en el ayuntamiento y afecta por lo tanto en torno a unos 40.000 vecinos. Tengo que también agradecer en este caso el trabajo que se está haciendo de la delegación y sobre todo también agradecer a una amplia mayoría de vecinos y vecinas que cumplen con las normas cívicas en cuanto a la propiedad de estos animales. Pero sí es verdad que hay una minoría que todavía genera dificultades y genera una actitud no positiva en cuanto a la recogida de los excrementos de los perros que son de su propiedad. Esto es lo que nos ha motivado para poner en marcha esta campaña que va a durar durante un mes. El mes empezará este próximo miércoles, creo recordar que es el 1 de junio y finalizará el 1 de julio y con ello pretendemos que la inmensa mayoría, la mayoría de los vecinos y vecinas cumplan con estas normas cívicas de comportamiento ciudadano y que yo espero que, como en otras ocasiones, vayamos incrementando lógicamente con la participación de los vecinos y de las vecinas estas medidas que vamos a poner en marcha. La campaña que hacemos, como ha dicho el alcalde, es para intentar seguir concienciando a la ciudadanía, sobre todo a los propietarios de perros, del problema que supone el que dejen olvidadas los excrementos de sus mascotas. La campaña va a empezar ya hoy con una serie de actividades. La primera actividad va a ser una actividad de teatro que se va a extender hasta el 1 de julio, consistente en varias acciones de teatro en la calle, que van a ir por los distintos distritos de la ciudad, intentando que se vea en todos los distritos y que llegue al mayor número de personas posibles. Son teatros que irán caracterizados con personajes que son muy familiares, tanto para adultos como para niños. Para adultos serán Don Quijote y Sancho Panza y para niños será la patrulla canina, la famosa patrulla canina. Con esto intentamos que podamos llegar a concienciar a esa minoría que no recoge los excrementos. Por otra parte, también vamos a aumentar el número de sitios donde damos bolsas para recoger. Son todos sitios, tanto los que teníamos, que eran el ayuntamiento, las juntas de distrito, como los nuevos, que pueden ser zonas deportivas, colegios. Son todos sitios controlados porque teníamos un problema cuando las poníamos en las papeleras que tenemos en las calles, dado que tardábamos casi más en ponerlas, en reponerlas, que en desaparecernos todas por el mal uso. Debido a ese mal uso también que en algunas ocasiones, no siempre, pero en algunas ocasiones se nos ha dado, lo que vamos a iniciar es a la hora de dar las bolsas que nos enseñen al menos la cartilla sanitaria para comprobar que se le da a un propietario de mascota y que además reside en Fuenlabrada. Por otra parte, dar un pequeño dato. El año pasado dimos cuatro millones, más o menos cuatro millones y medio de bolsas, entre otras cosas porque a lo largo del año, aunque parezca una cifra exagerada, llegamos a recoger mil toneladas de excrementos caninos. La intención es aumentarlo y poder así eliminar de las calles y de los parques los excrementos caninos. Me gustaría también dar otras cifras, como son la cantidad de contenedores específicos que tenemos para depositar los excrementos. Nosotros los llamamos anecanes. Son 470 en las ciudades, pero además tenemos 7.000 papeleras, 600 contenedores de residuos, es decir, un total de 8.500 puntos donde se puedan depositar los excrementos. También quiero reseñar que en la actualidad existen diferentes tipos de áreas para el esparcimiento canino y que vamos a crear otras dos más. En concreto, para el esparcimiento canino tenemos cuatro. Vamos a crear otras dos más, quedarían seis, una por distrito. Y además tenemos zonas acotadas para que puedan hacer sus necesidades los perros. En total, actualmente harían unas 13 áreas con diferente tipología. Y cerrar con lo último que diría es que hoy el espectáculo empieza a las seis de la tarde. Estamos en el distrito del Cerro El Molino y comenzaremos en el Parque de Europa. Pasaremos por distintos sitios para intentar llegar a la máxima posible personas. Gracias. Gracias.